Fallece madre del actor Carlos Bonavides murió el día miércoles de un paro respiratorio Lamentablemente la mañana de este jueves se dio a conocer que la madre del actor, Carlos Bonavides, la señora Inocencia Zamudio Baizabal, falleció el día de ayer a los 98 años debido a un paro respiratorio. Según informes la señora sufrió una caída, por lo que tuvo que ser intervenida, pero desafortunadamente perdió la vida a las 10 de la mañana se ofició una misa y posteriormente sus restos serán cremados. Descanse en paz. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.